qué tal suscriptores sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay en mi canal estoy hablando de call of duty advanced warfare ya bueno es uno de los gameplays que está esperando ahora en noviembre lo había dicho en facebook ya termine con rice son unos rom queda pendiente todavía alien isolation y the evil within en más o menos en una semana y un poco más de una semana sale assassin creed unity ya así que pero termina esta campaña del color estudiantes de que antes de que termine la antes de que empiece a ser increíble así que le basaron una partida porque la estaba probando nivel profesional curtido que creen a profesional siempre resulta profesional sin producir algo curtido por ti o no te da un corte o si no la jamaya curtido llegamos a este mundo con los ojos cerrados y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera seguimos ciegamente a quien nos lidera siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione a una motivación para mí fueron los marines me había alistado seis meses antes con will mi mejor amigo ahora estábamos en la otra punta del mundo desplegados en corea del sur éramos compañeros de fatigas por muy feo que se pusieron siempre podía contar con él para seguir con vida anímese michel no puede ser tan malo estoy empezando a darme cuenta para esto nos alistamos mi viejo era marine así que no me dejó muchas opciones sí yo también me alisté por culpa de mi viejo aunque más bien para huir de él es imposible alejarse más atención tenemos las órdenes inserción en la zona épsilon a lo bruto tal y como les enseñaron todos saben de qué va esto todos saben a dónde tienen que ir todos listos adelante michel irons ustedes primero acabemos de una vez corea del norte estaba invadiendo seúl teníamos que detenernos no era una misión sin más era una iniciación bien vamos a todas las unidades aquí spaceman descenso en un minuto badger 01 a la espera agarrense todos allá vamos como en el entrenamiento mitchell 30 segundos para la inserción no tengo control del mono qué onda van el cápsula hacia abajo pero al revés mal de cabeza lo huele veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso chala bola huele mal de cabeza huele agárrense mitchell cierrenlas con puertas yo sé mitchell vamos mitchell vamos mitchell vamos no no se si claro se se a ¿Siguen enteros? ¡Michel! ¡La puerta! Ok Vamos, pulsa ahí por una patada No estamos en Seúl entonces Los enemigos son los coreanos Busquen equipos de asalto en su zona Recibido, todos atentos equipo ¡Cuidado! ¡Vamos! Vale, necesitamos poner los pies en el suelo Y reunirnos con el equipo de MO1 Sí señor Bueno, entonces ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Contacto ahí! Despejado Ok, ¡go, go, go! Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Recuerden Ráfagas cortas para controlar la caída Cuatro para activar la ayuda de risaje Mantén F al caer para descender con su... Ah, sí ¿Están bien? Oh, igual me hice caer El puesto de mando debería estar delante Caí... Caí muy rápido, güey Qué chucha, güey ¿Cuáles son las órdenes? ¿Pero quiénes son ustedes? Pelotón Badger de la 227 Somos el apoyo del equipo de MO1 ¡Ya han salido! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste! ¡En 775! ¡Muy bien! ¡Avanzamos! ¡No! ¡Badger 01! ¡Hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Wow! What the fuck ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Cuántico, cuántico! ¡Cuidado con la cabeza! ¿De verdad que están profesionales? ¡Oh, shit! ¡Vamos a ver! 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 ¡Aquí viene! ¡El enjambre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Holden! ¡Ya! ¡Lo maten! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Voy yo! ¡Cúbreme, sí! ¡Voy, voy, voy! Que no me maten! ¡Michel, vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue! ¡Qué mala! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Eres como Matrix. ¡Cuando está invadiendo! ¡Estamos rodeados! ¡P.E.M. al 50%! ¡P.E.M. cargado! ¡¡¡Dispárelos! ¡Ahí va! ¡Gracias por la ayuda equipo Batchel! ¡Buen trabajo, soldado! Nice Dos veces para saltar Estoy ya Tengo Como que tengo Sentimiento encontrado Y me refiero a que Me llegan recuerdos Del Call of Duty cuando antes era De la guerra moderna Bueno, Sprintar con mayúscula Go, go, go Fargando Una granada What the fuck Y esa granada ¿Dónde está la granada típica? Lo tengo Creo que el nivel de circuito está muy acuático Claramente tengo que tomarme en serio el juego Por favor, acabenlo Esto fue bueno ¿Viene de más? Amigo, esto está grabando 60 cuadros por segundo Mantén F para cruzar el hueco volando Es que anda esto como un morfeo Ok, vamos a ver Abre tu mente Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? No No Que onda, loco Está muy friquita, güey Vamos por los 60 FPS, güey Es el objetivo Busquemos al equipo de demolición Se ha encargado toda la calle La lanzadera Havok Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial Chau, tírate, ¿no? Equipo Demo 1, aquí Badger 0-1 Están ahí Cambio Oímos, Badger 0-1 Estamos acercándonos a la lanzadera Havok Les envío las coordenadas del enlace Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Recibido Estamos reforzando nuestra posición Vale Démonos prisa, equipo Badger ¿Qué diablo es todo esto, güey? ¿Dónde estáis? ¿Drones? ¿Drones? ¿De dónde? Oh Ahí está el drone Tiro una granada, güey Uy Casi, güey, eso que yo disparé primero casi me mata, güey A ver, ¿qué tenemos aquí? A shotgun Ah, tremendo Bueno, ya se cargaron todas, así que vamos Están soltando humo, lance una granada marcadora Granada marcadora con... Uy WTF ¿En serio? Buena, güey Buena, güey Vamos, vamos Hasta ahora el juego tiene buena gráfica en todo caso Pero creo que usa el mismo motor, ¿eh? Del último... Los cabrones han matado a todos Dicen que el que me o campaña Es uno de los más buenos que hay Estaba leyendo en algunos foros No leí nada para no ser spoiler Pero dicen que es uno de los mejores ¡Campaña! Cuidado, somos aliados Identifiquense Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! Conmigo Déjame ver si se le puede poner el subtítulo a esta cosa Cuando lo tenía en inglés Salía la opción de subtítulo acá Y ya no está Opciones, no Opciones de sonido No está la opción de... Muy mal ¿Son de nosotros o qué? Contacto ahí ¡Más enemigos! ¡Alto contacto en la mensuala! ¡Granada! Tira una granada esa, güey, marcadora Buena, ¿eh? ¡Alto contacto a las 11! ¡Alto contacto a las 11! ¿Lo tienes? ¡Dale! Voy Voy a subir a ver que onda Voy a subir a ver que onda ¡Vamos! WTF Uh casi Casi me voy a matar Está super peludo a este nivel Me llegan como tres tulanzos y ya estoy marcando ocupado Aquí nueve, ¿cierto? Aquí nueve, ¿cierto? Oh, 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 oh Se dan cuenta, ¿no? Oh, nivel jugático Voy a saltar Voy No Yo creo que fue super cuidadoso Ahora hay uno parece Repone munición, bien ¿Lo tienes? No lo tenías Oye, ¿Dónde coño está? Nos están masagrando Necesitamos apoyo Equipo Demo 1, responda Mierda, deprisa Vamos Vamos Oh, holy shit Vamos compañero, ¿qué pasa? Lo tengo, lo tengo ¿Lo tienen? Vamos a ver como que han muerto lo bueno, a ver Que han muerto en una posición bien rara en todo caso, ah Vámonos Te ha entretenido el... hasta ahora todo esto, ah Realmente la inteligencia artificial de los modos no si te ayudan, ah Hay otro que... hay otro que... hay otro que... hay otro juego shooter que los... los compañeros realmente... no te ayudan demasiado, esa es la inteligencia artificial de los personajes no jugadores Por lo menos aquí si te ayudan Por lo menos aquí si te ayudan Ahí está la lanzadera, Havok El equipo Demo estará cerca Allí Mierda Están muertos Vale, vale Veo sus explosivos Todavía podemos conseguirlo No somos un equipo de demolición No, pero si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición Iré a por las cargas, señor Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí Puedo hacerlo Vale Vale, cargas que están ahí Conja al dron artillero, nosotros lo cubriremos ¡Adelante! Ok Contacto a la una Vamos Vamos ¡Aaah! ¡Qué pasa! Contacto a la otra ¡Vamos! ¡Paa! ¿Qué pasó? ¡Se buggeó o qué? Dale, dale, loco No lo había matado Listo Hasta uno, ¿no? ¿A las nueve aquí? ¿A las nueve aquí? Tranquilo, bueno, siento que hay alguien, ¿no? ¿A las nueve aquí? ¿A las nueve aquí? ¿Qué va esto? Ok, ya sé lo que hace ¡Para, bueno! Voy, voy, voy Cargando Estoy flankeando Listo No, no, no Está peludísimo, weán La lanzadera está habilitada Tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro Entendido, señor Mitchell, sígame Vale Vale Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano Está ahí Ya lo había matado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso, weán? ¡Vamos! ¡A la c... ¡A la c... ¡Avance hacia la lanzadera! Voy Bueno, caigo Gracias Cargando ¿Qué quieres? Deme la carga Temporizador fijado ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tengo el brazo roto! ¡Joder, qué dolor! ¡Vale, tire! ¡No se preocupe por el temporizador! ¡Otra vez! ¡Tire! ¡Está despegando! ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Suelte! ¡No tenemos tiempo! ¡No, no iré! ¡No pasa nada! ¡Nos vemos al otro lado! ¡No, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, amigo! ¡Lo siento! ¡No! ¡El Ranger 2 ha caído! ¡Necesito evacuación! ¡Aguante! Quédese conmigo. ¡Se pondrá bien! Vamos a llevarlo a casa. ¡Oh, el brazo del socio! ¡Oh, el brazo mío! ¡Bien! Iniciación completada. Baja 50. Tiro a la cabeza de 30. No sé, no cancho cómo leer esto. 15. Baja de granada 6. Inteligencia 0. Bueno, no recogí nada. Y amigos, esto fue el primer episodio de Call of Duty Advanced. ¿Advanced Warfare? Parece que es cierto. Sí, pues, Advanced Warfare. Así que, espero que les haya gustado. Ya se lo traje a 60 cuadros por segundo. Así que, si tiene que ver la raja. Así que, deja tu like para más capítulos y para completar luego este modo de campaña del Call of Duty. Así que, nos vemos. Quince, soy Mario Alex Juegos PC Game. Como siempre, trayendo la primicia. Quince, nos vemos. Chau, amigos.